Hace unos días prometí hacer este video, hablando solo acerca del Morty malvado y de lo que podría hacer con el poder que tiene como presidente de la Ciudadela en reconstrucción. Primero que nada, vamos a aclarar algo. Primeramente respecto a los Ricks, ¿recuerdan el Rick misterioso que le dio las fotos al Morty que trabajaba en la campaña de postulado Morty? Bueno, leí repetidas ocasiones comentarios diciendo que este podría ser el verdadero Rick del Morty malvado, pero no señores, no lo era. Solo era alguien que descubrió la oscura verdad que rodeaba a este personaje y además fue mandado a asesinar y lo podemos ver en la escena en la cual todos muertos flotando en el espacio están presentes. También algo curioso que noté fue un Rick muy parecido a Morgan Freeman, aunque esto es algo irrelevante en este contexto, y a otro parecido a Steve Jobs. Un detalle curioso es que cuando Morty manda asesinar a los Ricks del comité, solo este y otro logran sobrevivir. También está la referencia a la cinta El Padrino del año 1972 dirigida por el genio Francis Ford Coppola y protagonizada por Marlon Brando y Al Pacino. En la escena final, en la cual Morty se sirve un trago y está vestido de una forma muy formal y además implora miedo en la alma de sus súbditos y enemigos, tal y como lo hace el señor Corleón en la cinta. Y de aquí podemos partir para preguntarnos, ¿ahora qué? ¿Ahora qué pasará? Al ser el presidente de toda la Ciudadela, es obvio que su poder es inmenso, grandísimo. Su actitud es manipuladora y algo diabólica si nos ponemos a pensar. Vimos que inclusive cambió la insignia de la Ciudadela y comenzó a implorar nuevas reformas y constituciones. Pero ¿y si este Morty no es tan malvado después de todo? En sí, trató y logró de crear igualdad para los Ricks y Mortys de la Ciudadela, pero de todas maneras, esto es relativo porque en sí, ¿cuál sería su propósito verdadero? La clave primordial para saber su pasado y lo que haya sufrido experimentar con su Rick, es porque hay una escena. En la cual se le pregunta cuál es su dimensión original y quién es su Rick, a lo que él le va de la pregunta de una manera rápida. Es obvio que él no quiere que averigüemos nada acerca de su pasado, pero de todas maneras, aunque se ve a un Rick en las fotos, no podemos asegurar que se trate acerca de nuestro Rick favorito. Porque todos piensan que este es el Morty original del Rick más Rick. Y recuerden que en el episodio, nuestro Rick, el que se fue a Atlantis, claro, no quiere saber nada acerca de la Ciudadela y hasta se muestra enojado cuando alguien le pregunta qué será de la Ciudadela. En este caso Morty, ¿será que él sabe de la ubicación del Morty malvado y no quiere topárselo de nuevo? ¿O acaso será que sabe todo lo que está pasando, pero lo está ignorando? De cualquier manera, quizás este Morty malvado llegue a superar en inteligencia y destreza a nuestro Rick. Quizás en el mejor de las coincidencias, este Morty está esperando el momento de encontrarse con este Rick para vengarse de una manera épica. La actitud fría y calculadora de este Morty se asimila mucho a la de los Ricks, pero lo más espeluznante es recordar todas esas veces que nos han estado dando siniestras pistas o comportamientos similares del Morty malvado en el Morty que casi siempre vemos en todos los capítulos de la serie. ¿Será que hay alguna conexión? Pero bueno, sin duda, quizás Morty malvado tenga otro propósito en su existencia, no lo sabemos. Pero esto sería algo coherente y sin duda alguna, si la Ciudadela se recuperó, el gobierno que Rick destruyó también lo hizo. Y recordemos que Tammy y Phoenix Person, o sea, Beard Person pero ya mejorada, no han aparecido desde el episodio 1 de la tercera temporada. Si siguen tratando de atrapar a Rick, quizás el Morty malvado de alguna manera los elimine de una vez por todas o se asocie con ellos. No lo sé, todo podría pasar y más si nos ponemos a pensar que solo quedan 3 episodios antes de que termine la tercera temporada. Lo que en parte es algo triste y no creo que sea muy probable seguir viendo al Morty malvado y lo más seguro es que lo volvamos a ver hasta la cuarta o quinta temporada. Porque recuerden que la primera vez que vimos al Rick, digo al Morty malvado, olviden lo que acabo de decir, fue en el episodio 10 de la primera temporada. Y lo vimos otra vez hasta el séptimo de esta tercera. O sea que son más de 15 episodios de intermedio, pero quizás en el final de esta temporada nos encontremos con una grata sorpresa. No lo sabemos y nadie lo sabe, pero no puedo asegurar nada por el momento. Hablando de las normas y regulaciones que estableció el nuevo Morty como presidente, quizás hayan cambiado para mal o para bien. Pero creo que todos sabemos lo que tiene bien visualizado este Morty malvado. El control total y de una vez por todas superar a los Ricks, porque todos hemos visto Ricks matando Mortys, Mortys matando Mortys, Ricks matando Ricks. Pero ahora es el turno de Mortys matando Ricks. Sin duda, un tema que no pareciera, pero llega a ser muy profundo. Y bueno, esperemos que los episodios que faltan sean tan excelentes como este. En fin, si te ha gustado este video, no dudes en suscribirte y compartirlo con tus amigos que también sean fans de Rick y Morty. Recuerda que también puedes seguirnos en las redes sociales y dan un like en nuestra página de Facebook. Pero sin nada más que decir, los veo en un próximo video. Hasta la próxima.